Esta historia que les voy a contar, esta historia compartida, es protagonizada por un chiquito de 16 años. Se llama Marco. Jugaba al rugby. Marco tenía una vida normal, feliz, único hijo. De pronto, en un golpe propio del deporte, a los pocos días se le empieza a hinchar parte de la garganta o parte acá del cuello. Los papás preocupados lo llevaron al médico. Los médicos dijeron que era una cosa que iba a hacer pasajera. Algunos le dieron un antibiótico. Seguía con este problema al mes y le hicieron un estudio. Cuando le van a dar los resultados, Marco entra solo al estudio médico. Ni el papá ni la mamá entran. Se quedan porque pensaban que era una cosa sencilla, porque él sentía bien, sentía fuerte, sentía dolor. Y el médico le dice que tenía que hacer un tratamiento fuerte y muy duro. Marco se dio cuenta rápidamente, 16 años, se dio cuenta que tenía cáncer. El médico le dijo, mira que vamos a tener que hacer un tratamiento muy fuerte. Y Marco le dijo, ¿cuándo hay que empezar con la quimio? Hay que empezarlo ya. Sabía cuál era su desafío. Lo conocen en la cancha del Club Ciudad de Buenos Aires como El Gladiador. Hizo honor a ese apodo y empezó con las quimios. Muy fuertes. Obviamente tenía bajones, como cualquiera. Muy difíciles. Muy complicadas. Cada vez que venía de la quimio a su casa, llegaba muy cansado, muy agotado. Marco la peleó. No es fácil vivir esa situación a los 16 años. La siguió peleando. Ese amor, esa devoción por la vida, lo impulsaron a los amigos de Marco a seguir apoyándolo, armándole una página de Facebook que se llama Empujamos Todos con Marco. Y ahí fue cuando yo empecé a tener contacto con él. Solo le mandaba mensajes de fuerza cuando no lo conocía a él. Este, ya nos vamos a conocer y vamos, actitud, nunca dejar de soñar. Y a pelearla, león de la vida. Te quiero. Pero esos mensajes de fuerza de los amigos, de aquellos conocidos, el nuestro propio de aquí de la radio, sin duda le daban fuerza. Cuando él llegaba de cada una de las quimio, llegaba y lo primero que hacía era ver quién le daba fuerza, quién le daba ese amor y ese afecto para que él pudiese seguir luchando. Siguió estudiando, paralelamente a las quimio. Fueron tremendas, fueron casi eternas. Un año entero, 9 con 15 en promedio. Salió escolta a la bandera. Los amigos de Marco del club de rugby, para apoyar la caída del pelo, porque se quedó pelado a causa de la quimio, todos se cortaron el pelo al mismo tiempo. Fíjate qué devoción, qué amistad y qué amor. Que lo apoyaban a él, lo hacían pelear, él ponía su cuerpo. Pero el afecto y el apoyo era del resto de sus amigos, del resto de su familia, que también estaban junto a Marco. Y eso lo envalentonaba para seguir peleando por su vida, para seguir luchando contra esta tremenda enfermedad, linfoma de Hopkins, conocido como el cáncer también. Cáncer de garganta, muy fuerte, tremendo. Nunca tuvo ni miedo de perder la voz. Él lo único que quería es luchar por su propia vida para volver a jugar al rugby. Tenía ese sueño, tenía ese objetivo, estar otra vez en una cancha con sus amigos. Pasó el tiempo, pasaron las quimios, el pelo de a poco le empezó a crecer. Y después de la quimio empezaron los rayos, otra vez muy fuertes. También los pudo superar. Ya no hay más rayos. Marco fue al médico, estuvo con el oncólogo. Y el oncólogo le dijo, aquí no hay más nada. Hay que hacer controles, periódicos, cada tres meses, cada seis meses, durante cinco años. Pero el cáncer, esa mala palabra, ya no está. Vos y tus ganas de vivir pudieron superarlo. Con el apoyo de tu gente, de tus amigos, esos que siempre están, los de fierro, el apoyo de alguna radio por ahí. Lo cierto es que él con su esfuerzo, los médicos con su tarea, lograron demostrarnos que se puede. Que si te caes te tenés que levantar. Que nada es imposible y que a los sueños hay que perseguirlos. Con esperanza, como dijo alguna vez Martin Luther King. Si a mí me dicen que hoy se va a acabar el mundo, yo igualmente plantaré mi manzano. Te lo dice un amigo.